cordial saludo a todos les habla el director de operaciones con acciones del day trading academy bienvenidos al vídeo del análisis técnico de acciones del mercado de los estados unidos gracias a todos aquellos quienes siguen semanalmente este vídeo blog que quienes apenas nos están conociendo invitamos a que cada domingo busque nuestro vídeo nuestro canal de youtube donde hablamos un poco del mercado y lo que estamos analizando en cuanto a acciones como cada semana vamos a empezar con los target fields de nuestro servicio de señales para inversiones en acciones tuvimos una semana muy muy buena en cuanto a las operaciones en corto cerramos varias que teníamos abiertas desde principio de año o que habíamos abierto a mitad de año y que el mercado digamos por su indecisión de no había tomado una dirección no se había decidido en qué dirección quería ir no habíamos podido cerrar esas posiciones en corto pero esta semana cerramos siete posiciones todas ellas sobre el más del con más del 10% de rentabilidad entre el 15 y el 20% significa que son objetivos de mediano plazo los que logramos aquí esta semana entre ellos destaco a chipotle que es este cmg es una posición que venimos desde julio un trade que estructural que vimos después de hacer un análisis juicioso de la compañía pensamos que hay una oportunidad para hacer un corto aquí es una acción que está sobrevalorada a nuestro concepto por lo tanto abrimos una operación en corto y ya vamos ya en un objetivo de mediano plazo logrando un 15% de nuestra inversión ahora vamos a trade station a mirar que tenemos en cuanto a técnicos ya la parte más especulativa empezamos con apol apolo education group que queremos ver un rompimiento de los 8 dólares con 8 90 centavos esta formación alcista aquí es un activo que viene recuperándose y una caída en el mes de septiembre eso parece ser un mínimo mayor para continuar al alza está sobre la exponencial de 13 tiene muy buen volumen probablemente damos el rompimiento esta semana para ir a buscar los 10 dólares por acción pensaría yo que es el siguiente nivel importante en el psicológico muy muy importante ahora que seguirla seguimos con armonic en el código es hl y te quiero ver una operación en corto parece ser un hombro cabeza hombre esto es un hombro aquí la cabeza de que el siguiente hombre un un patrón netamente bajista la exponencial de crece de 13 que es esta línea amarilla cruzando a la baja la media móvil de mediano plazo indicando también tendencia bajista en el corto plazo apoyando nuestra hipótesis y buscamos un rompimiento de los cuatro dólares con 58 centavos de existir iríamos a buscar los cuatro los tres dólares con 50 centavos por acción cm o aquí es un rompimiento alcista me llama mucho la atención la vela del día viernes vela de rango amplio envolvente y además un volumen muy por encima del promedio más de un millón de acciones negociadas que nos ver rompimiento sobre los 954 para ir a buscar los 10 dólares por acción inicialmente como nivel psicológico importante pero muy probablemente la podamos ver alrededor de los 10 dólares con 40 esto parece ser una acción que se mueve bastante rápido si miramos el tamaño de las velas de sesiones anteriores como esta zona de por aquí es una acción que se mueve muy muy rápido porque se pueden tener ganancias rápidamente también de la semana pasada seguimos con tz a este es el etf con movimiento inverso el standard and push cuando el standard and push cada este activo sube la posición se mantendrá abierta mientras el precio está sobre la exponencial de 13 que es esta línea amarilla ahí tenemos nuestro stop si lo cruza hacia abajo liquidaremos el trade la semana pasada habíamos hablado de este 3 bajista de esta operación en corto igual un patrón de hombro cabeza a hombro del libro diría yo estaba muy claro hizo el rompimiento con muy volumen una vela bastante amplia hizo un retroceso parecía que iba a ser un rompimiento bajista en falso pero sin embargo el precio se mantuvo siempre hago el soporte lo que está apoyando nuestra hipótesis de continuar a la baja esperamos que llegue alrededor de los 16 dólares por acción igualmente estamos gerenciando nuestra posición con la exponencial de 13 si la cruz al alza liquidamos la posición y tomamos nuestra ganancia bien eso es lo que tenemos para esta semana recuerden cualquier pregunta nos pueden dejar un comentario aquí en youtube o escribirnos un correo a soporte arroba dtatrading.co muchas gracias hasta la próxima buen día traders marcelo acá el fundador de the day trading academy hicimos un video sobre las desventajas de ser un trader también le quiero hablar sobre las ventajas de ser un trader estamos de nuevo acá